hola qué tal cómo se encuentran esperemos que todos muy bien el día de hoy mentalista tiene una colaboración especial con atrévete emprender por lo cual tenemos una invitada muy especial pero antes que todo vamos a saludar a vi cómo estás pues muy bien muchísimas gracias aquí súper feliz de estar en esta colaboración sobre todo con una gran empresaria y gran mujer no digo estamos celebrando todo este mes el día internacional de la mujer y celebrando me refiero a pues conmemorando no a esas mujeres que están tras la lucha están haciendo todo este que la que la rueda no solamente de la economía sino de la familia y si también de la pareja y si también de todo está haciendo que funcione no que son las mujeres y bueno pues aquí está quién está el y bueno damos la bienvenida carla casanova carla casanova empresaria experta en marketing digital y un montón de títulos más bienvenida a nuestro espacio que también vamos a compartir con tu espacio y por lo tanto también saludamos a tu audiencia y pues hablemos de energía femenina cómo es la energía femenina en el ámbito empresarial en el ámbito personal hablemos de eso porque creo que es un tema que nos puede ayudar a muchos a saber manejar las cosas bienvenida hay muchas gracias de verdad por esta invitación autoinvitación porque la verdad que ya estaba ya bien emocionada porque creo que mi audiencia de atrévete emprender y sobre todo las mujeres necesitamos esta esta parte súper más bien para mí es la más importante la de mentalidad o sea si tú tienes una un buen desarrollo emocional y una mentalidad próspera creo que puedes lograr muchas cosas pero no es tan fácil entonces necesitamos expertas como ustedes del tema para que entonces podamos lograr como mujeres de verdad esos objetivos de respecto al emprendimiento respecto a la vida mujer mamá todos los roles que nos tocan y yo estoy bien emocionada gracias a ustedes también por estar aquí no pues un gustazo al contrario yo creo que aprendemos de todas no vamos vamos escalando poco a poquito y bueno carla has sido un ícono en el emprendimiento no aquí en nuestra en nuestra comunidad latina muy reconocida carla casanova por justamente apoyar a mujeres y hacer que esas mujeres sientan ese poder el poder de no solamente ser mujer porque y es ahí donde yo quiero pues entrar ahí con el con la con la cosita de la de la feminidad no una mujer tiene que ser femenina o los hombres o la energía femenina también viene con los hombres que opinan ustedes en cuestión de emprendimiento claro en cuestión de emprendimiento yo creo que como nosotros tenemos mucho te hablo de mi experiencia como tenemos nosotros muchos roles en este mundo en este planeta en este universo creo que nuestro rol por yo creo que generaciones anteriores no nos toca el proveer no no nos tocaba el proveer no nos tocaba el el pues anteriormente yo veo y ahí yo crecí con una mentalidad de que pues llegan los hombres a dar dinero a la casa porque ellos son los que se van y los que trabajan y los que hacen y los que generan y los fuertes y los no y los guerreros y los que van y matan a los animales para darle de comer a su no y nosotros somos como las administradoras las que las que repartimos las que organizamos la que tiene la casa perfecta pero creo que aquí y justamente ese es un tema que siempre he querido hablar respecto a esta emprender y de también de trabajo que si tú vas a un rol es como ok entonces porque soy mujer no puedo ir a trabajar porque soy mujer no tengo las capacidades o la fuerza de comenzar un nuevo negocio o un nuevo un algo nuevo respecto a la a la parte profesional subir de puesto o sea no soy capaz yo creo que somos muy capaces pero todavía la sociedad no nos ha permitido como o no sé si la sociedad o los roles que nosotras mismas nos ponemos no sé ustedes saben más este tema no pero es que lo pero lo estás diciendo súper bien si él no vas a ver no estaba diciendo súper bien o sea venimos de una de una evolución en el que el hombre es el proveedor y entonces cuando nos convertimos en proveedoras porque esa energía masculina del hombre se traigo la comida y ahí está y entonces nosotras como mujeres empezamos a y sobre todo en latinoamérica empezamos a ver que la figura del padre es ausente en muchas mujeres empiezan a quedar solteras mamás solteras así les llaman no porque porque por qué por qué a fuerza decirle mamá soltera porque porque no es una familia solamente de mamá no pero bueno empezamos a ver justamente esos esos cambios en la sociedad en el que el hombre pues ya se iba y no se quedaba con las crías con la mamá no entonces esta mamá tuvo que decir pues si nadie viene a a traerme el sustento yo tengo que salir a hacerlo y esto más o menos viene siendo a partir de los de los años cuarenta cincuenta cuando ya se empezó a revolucionar en la figura de la mujer no incluso el voto el voto a la mujer porque la mujer era simplemente pues un estuche o una un no quiero decir objeto pero si este cierto punto de la casa o sea el famoso mi mujer el ser como parte de él que te pongan el apellido de de tu de tu esposo y que te sientas que eres parte de alguien y entonces cuando empiezas a soltar esto es estas cadenas por así decirlo empieza esta mujer a convertirse en esa proveedora en esa cazadora en esa emprendedora y aquí es donde justamente nos empezamos a perder de esta energía femenina aquí justamente es cuando nos empezamos a ser más masculinas porque no queda de otra tiene que ser así tienes que entrarle a la negociación con hombres tienes que entrarle incluso con clientes hombres hombres que igual y pueden tirarte la onda pueden decirte oye pues como que tú me gustas para otra cosa y tú tú cómo saber ponerle el alto entonces por eso te vuelves más masculina porque empiezas justamente a a sacar la casta no empezamos a sacar la casa pero de una energía masculina entonces es aquí donde nos empezamos a confundir donde nos empezamos donde se empieza a distorsionar una parte de nosotros que es natural que es feminismo que es el la la feminidad no no eso de ser feminista yo en lo particular yo no doy opiniones pero en lo particular yo no estoy de acuerdo en ser feminista porque el ser feminista es como agachar y y quitar y este incluso estar enojada con el con la parte masculina con la parte del hombre y nosotros somos esos yin yang somos luz somos sombras somos femeninas pero también somos masculinas pero que hemos desarrollado más y aquí ya nada más termino con esto que cuando tú te subes como en un caballito en un caballito de madera pues es una energía muy muy blanda es una energía vamos a ponerlo así masculina muy endeble no si tú te subes en un caballito en un caballito de madera pues no vas a llegar a ningún lado pero qué pasa si te subes a una bestia no a un caballo de esos caballos que son enormes que son gigantes y que no vas a saber controlar y esa es la energía masculina donde tú ya como una bestia vas arriba de una bestia en donde no sabes no sabes ni controlarla y es ahí donde nos nos equivocamos a veces las mujeres porque pensamos que no necesitamos una pareja pensamos que no necesitamos de alguien pensamos que nosotras somos súper poderosas y entonces ahí nos lleva a lugares muy oscuros y muy tristes porque empezamos ya a tener competencia no solamente con mujeres sino ahora ya con los hombres y entonces la sociedad se empieza a desencajar no sé algo así algo así es mi es mi punto de vista no sé él y qué piensas pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes yo creo que en nuestra lucha que que tomamos desde hace muchos años y justamente como lo decías con la hora celebrando o recordando el día internacional de la mujer nos agregamos aparte de ser mujeres de ser mamás de ser cuidadoras de ser todo eso que acaban de mencionar a la hora de emprender o a la hora de convertirte en proveedora te agregas otras tareas o sea otras tareas que generalmente el hombre no sé no tiene no porque tenemos esos estereotipos con los que estamos luchando casi todos los días en el que como ya el hombre se va a trabajar pues ya llega cansado y ya si la casa está desordenada o si los niños están vueltos locos pues le toca a la mamá no y nos quedamos nosotros que trabajamos y que somos proveedoras así como que y en qué parte entras tú también no y eso nada más como en relación de pareja y lo hablabas tú en relación a al trabajo es totalmente cierto también cuando vas a trabajar con y la mayoría de las personas que se sientan a la mesa de toma de decisiones son hombres tu lucha es más grande todavía porque no te voltean a ver igual la mayoría de las veces o sea tú puedes ser la tener una mente brillante y tener unas ideas espectaculares que las dices y como que si nadie las dijo y dice la misma idea alguien de los hombres y sí sí va ahí va por ahí vamos no o sea tenemos un una serie de luchas constantes que tenemos que estar enfrentando todos los días y es muy desgastante y es algo con de lo que casi nadie habla el desgaste emocional que viene detrás de ser mujer mamá proveedora empresaria etcétera entonces sí que bueno que estamos hablando de este de este tema yo quisiera preguntarles algo me pasa mucho bueno ahora yo bueno yo me yo tengo clientes y tengo emprendedores emprendedores y emprendedoras pero tengo mucho más emprendedoras la verdad es que la mayoría son mujeres creo que el 80 por ciento son mujeres y cuando yo las asesoro las guío para que emprendan el común denominador de todas la mayoría no digo de todas la mayoría de todas es que tienen este rol de mamá tienen este rol de esposa tienen este rol y yo me incluyo dentro de estas y mi pregunta para ustedes es cómo cómo controlar esas emociones de de sentir que que tienes que cumplir en todo sabes que tienes que que si también provees que también tienes que ser la buena mamá la buena esposa pero también tienes que trabajar pero tienes que trabajar no porque hay algunas y muchas de las muchas de las mujeres que escucho no es porque tengan que saber es porque quieren quieren seguir su pasión quieren hacer algo que les gusta y claro también el dinero por supuesto no pero quieren hacer algo para ellas para sentirse seguras para sentirse pues que que están haciendo algo para ellas para la sociedad para los hijos para que las hijas pero cómo lidiar con este de tengo que ser buena mamá tengo que ser buena esposa tengo que ser buena emprendedora y hay veces que a mí me pasa yo trabajo mucho y luego me siento tan mal y digo ay pero no estoy con mis hijos pero le estoy quitando a mis hijos un montón de tiempo no pero cuando estoy allá o cuando estoy en asesorías cuando estoy en eventos cuando estoy ahora me siento tan bien no que hasta pensar que este se me olvidan mis hijos a ver no sea no es como que no los deje de amar no lo deje que eres como que se me olvidan mis hijos entonces esta parte de lucha personal te les les cuento es como cómo cómo ayudar cómo me cómo me podrían aconsejar ayudar un tipo un consejo un algo de decir ok cómo medir esa situación o sea porque también soy esposa pero también soy mamá pero también tengo que socializar y estar con mis amigos y cómo cómo emocionalmente puedo balancear todo este porque sí porque mucha gente y mi mamá me lo dice no mi hijita ya estate quieta quédate en tu casa con tus hijos aprovecha tus hijos porque crecen muy rápido no sea tu propia familia te dice y tu esposo y tu familia y tú esto entonces como qué tips o qué consejo me darían o no nos darían a nosotras las mujeres emprendedoras cómo lidiar con esto a ver yo te quiero o les quiero contar algo que a mí me funciona mucho y ahorita vamos a escuchar de la experta en cómo se manejan estas cosas yo personalmente y esto puede ser porque ya tengo bastante tiempo trabajando en mí que logré a este llegar a este a este punto yo estaba aturdida con todo ese ruido que de lo que tú estás hablando que si las expectativas del del esposo que si las de la la mamá que si las de la suegra que si la de los amigos que si la del del empleo que si la de todo mundo entonces yo un día dije a ver yo me voy a sentar a ver cuáles son mis expectativas propias yo hace mucho tiempo de dejé de de dejar que entraran todas esas esos ruidos externos a mi vida porque me estaba volviendo literalmente loca o sea yo entré en una depresión severa no por cualquier cosa o sea fueron muchas cosas las que me llevaron hasta hasta ese punto entonces cuando me empecé a levantar yo dije lo primero que tengo que hacer es blindar esta parte que estoy tratando de reconstruir y la mejor manera que encontré fue esa yo ya no soy este y lo he hablado hasta con el papá de mis hijos yo no estoy aquí para cumplir las expectativas que él tiene sobre mí como mamá ni tampoco estoy aquí para cumplir las expectativas que tienen mis hermanos o mi mamá como hermana o como hija yo estoy aquí para cumplir mis propias expectativas ni siquiera estoy aquí para cumplir las expectativas de mis hijos sabes o sea yo estoy aquí para cumplir mis propias expectativas y cuando se trata te entiendo perfectamente cuando dices que te sales de tu casa o de tu familia y disfrutas tanto que se te olvida y si te sientes culpable y yo dejé de sentirme culpable el día que dije mis hijos están viendo cómo yo lucho por mis sueños y al final del día lo más que lo más que puedo yo lograr el hacer para ellos es enseñarles cómo ellos pueden salir a luchar por los de ellos y cómo es con el ejemplo porque palabras podemos decir todas y muy bonitas y muy acomodadas y lo que tú quieras pero el ejemplo arrastra o sea si tus hijos te ven yéndote y luchando por todo lo que tú quieres no les va cuando se acuerdan del tiempo que perdieron por de estar contigo no lo van a ver como un tiempo perdido lo van a ver como híjole mi mamá nos inspiró tanto porque logró todo esto no entonces eso es lo que yo personalmente uso para para mi propia tranquilidad emocional y sí y pero además esta culpa que que hablan esta culpa es bien fuerte porque no es el ciclo de la culpa no el debería o el no debería lo que dicta la sociedad o lo que dicta mi propia cabeza de las creencias que ahí viene se empiezan a enredar los temas las creencias que ya tengo desde muy pequeña que incluso mamá me dice y pa qué tanto estudio pa qué tanto emprendimiento ya quedes en su casa que más que te falta que te falta no entonces bueno pues todo esto se empieza a enredar pero con esta culpa que que viene siendo un ciclo de lo que debería de lo que no debería y la acción de lo que hago después ahí se genera lo que es la culpa pero no solamente con ese sino después el autocastigo y el autocastigo pues viene ya con este tema de no voy a comer bien porque si no no voy a llegar a tiempo hay ahorita rápido con lo que sea rápido hago esto pero a mis hijos les voy a dar lo mejor y entonces te empiezas a autocastigar y después viene la vergüenza la vergüenza de ser quién eres porque dices pues qué tanto emprendimiento y nomás no despega esto para qué tanto sacrificio y no despega o o o ya 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 despegó y ya está todo pero para qué tanto de todas maneras lo que más importa son mis hijos o sea siempre va a haber una vergüenza siempre va a haber un granito en el arroz y entonces para salir de este ciclo de la culpa primero es nosotros tenemos que vernos y como bien lo dijo él y escuchar nuestro sabio interior todos tenemos todos todos tenemos un sabio interior esa vocecita que te está diciendo para dónde guiarte pero a veces somos bien tercos somos bien tercos por ejemplo esa vocecita que te dice mira creo que esta pareja no te está apoyando casa y no como me voy a separar como crees pues ya tengo los hijos ya tengo la casa ya tengo esto y pero pero esa vocecita sabe sabe ahora no estoy diciendo aquí que se separen verdad pero tal vez algo que de ahí por ejemplo se pueda dar para que se empiece a dar la rueda del apoyo porque yo no sé qué circunstancias las emprendedoras que sienten culpa entraron a ese a ese emprendimiento o entraron a ese trabajo que les demanda demasiado pero que es un trabajo que casi casi es el trabajo de sus sueños o es el emprendimiento de sus sueños pero entonces porque siento culpas y en qué circunstancias entré ahí de ahí pues es el autoconocimiento no el autoconocimiento del que digo bueno yo yo entré en estas porque me corrieron o entré en estas porque pues soy mamá y yo no quiero separarme de mi chilpayate quiero estar cerquita de mi hijo entonces dependiendo de las circunstancias en las que entras que apoyos que red de apoyo tienes a tu alrededor que ahí está son cosas que no se hablan es como cuando una pareja se quiere casar pero no no hablaron oye tú tienes deudas oye a quién le debes a no ya de repente a por cierto es que como que debo debo como cien mil dólares que entonces vienen las broncas porque nunca lo me lo dijiste pues nunca me lo preguntaste pues así así nosotros tenemos que hablar con nuestra red de apoyo y si estamos en un matrimonio en con el papá de nuestros hijos que aunque no estemos juntos decir oye y tú me podrías echar la mano con los niños con los niños no conmigo con los niños en ciertas cosas tú podrías hacer esto qué pasaría si yo no llego a tiempo tú podrías barrer y tratear la casa qué pasaría si y entonces estás ahí haciendo tus pesquisas viendo si tienes esta red de apoyo o este equipo de esa persona oye que eres mamá soltera y que no tienes a nadie ahí están los niños miren yo recuerdo esto que dijo el y que enseña con el ejemplo totalmente yo recuerdo que yo tuve un restaurante en méxico y pues yo nunca me sentí una mamá soltera y nunca me sentí una mamá soltera yo me divorcié cuando mi hija tenía tres años y con mi hija véngase para acá hágase para allá ponte a hacer el guacamole en lugar de verlo como una especie de de castigo ella lo veía como ahí vamos a trabajar no y tal vez actualmente me dirán pues qué explotadora de menores pero es que yo no podía dejar a mi hija en ningún otro lado tenía que andar yo con mi hija para todos lados y ya siendo una ejecutiva por ejemplo vendiendo lo que era el mero el scrap en diferentes lugares de del mundo yo me llevaba a mi hija me llevaba me la llevaba a china me la llevaba que a europa que me la lleva o sea me la llevaba no en plan de 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 fiesta ni de vacación me la llevaba en plan de que yo iba a mamá va a trabajar y aquí te quedas y vi un vídeo de ricky martín y un vídeo de ricky martín que me gustó muchísimo él comenta cuando sus hijos se enteraron así se llama creo que el vídeo cuando sus hijos se enteraron que era ricky martín los niños pues obviamente nacieron en un en un escenario entonces los niños veían a su papá pues soy como que estaba bailando pues quién sabe para quién pero ahí estaba bailando nada más le veían pues como en esa en esa en en el escenario no cuando nada más ves al artista pero que cuando ya tuvieron mayor edad para poderse sentar la mamá de ricky martín se lo lleva y lo sienta en las filas de adelante entonces los niños se quedaron viendo el show de papá no así cuando se vayan ricky martín cuando ya se van a su casa y eso los niños no podían dormir esa noche así lo cuenta él que los niños no pueden dormir de la emoción de haber visto a su papá en acción y ver la gente como le aplaudía y le pedía y les bailaban con el ricky martín y todo total de que iba y va con ellos ya vamos a dormir que no sé qué tú eres ricky eso es impacto que le podemos dar a nuestros hijos es justamente lo que dijo él haz lo que te apasiona haz lo que te gusta se rumora que en esta vida sólo hay una se rumora eh yo no he visto alguien que se regrese y que diga ay déjenme voy a hacer un un este unas hojas de excel más para no o sea imagínate si vas a regresar vas a regresar para hacer tu sueño tu vida lo que lo que te apasiona lo que te gusta y cuando haces eso a tus hijos los impactas a tus hijos los dejas tú eres ricky martín entonces tenemos que hacer ese efecto con nuestros hijos y entender que somos mujeres que antes de haber sido mamás antes de haber sido esposas antes de lo que tú quieras éramos mujeres éramos niñas con muchos sueños con ganas de comernos el mundo no hay sí súper de acuerdo y creo que ahí va el mensaje al mensaje más especial no es como no sentir la culpa no se va a ir o si se va a ir a vi se va a ir o no se va a ir solo creo que nada más es como la regula como regularla entonces y y yo creo que eso que dices que el ejemplo pero que si ellos te ven felices creo que eso es lo importante no que si tú estás feliz o sea ha habido veces que a lo mejor y yo no quiero ir a algún lado o este cliente no quiero o eso creo que sentir tú sentir tú 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 tus instintos tú tú sí lo que sientes y decir prefiero estar con mis hijos hoy no pero pero tenerle su espacio o sea es como su tiempo de calidad su tiempo su tiempo cuando estoy trabajando estoy trabajando cuando estoy con mi esposo estoy con mi esposo es como darles un lugar a cada uno y y creer que que si eso es lo que te hace a ti feliz pues dale no porque siento que muchas mujeres también dicen bueno yo no quiero emprender yo no quiero trabajar porque estar en mi casa me hace feliz y creo que está bien o sea claro no hay por qué por qué por qué sí ser profesional si tú no lo quieres ser o sea la parte de la mujer es como hay bueno y por qué no emprendes hay muchas mujeres que yo les digo bueno y porque no emprendes no y ellas me contestan porque me gusta hacer mis pasteles mis porque me gusta hacerlo y no no quiero enfrentarme a ese de compromiso de venderlos de hacerlos de comprometerme y creo que también está bien respetar eso no y lo dijiste ahorita muy bonito hay gente que mujeres que dicen oigan y ustedes porque se alborotaron en que tenemos que salir a a cazar y tenemos que hacer que emprender que puedan todos vamos a morir pero empujen a mí me gusta estar en mi casa a mí me gusta que me mantengan a mí me gusta depender porque porque me hacen que yo como mujer tengo que ser luchona mira ahí está el femení la feminidad ahí está nosotras dense cuenta nosotras andamos con prisas prisas prisa todo el tiempo hay que hay que el cliente hay que el otro hay que yo no está con prisa y eso es energía masculina andar corriendo y desesperado y estresado todo el tiempo cuántas veces se han tomado ustedes su tiempito antes yo me acuso de verdad según yo muy ejecutiva muy empresa empresaria y hacía mil cosas pero un estrés hasta acá hasta acá andaba enojada todo el tiempo mi estado de ánimo era enojo era yo el hulk que cuando le dijo y cómo cómo regulas tu enojo es que todo el tiempo estoy enojada así hace cuenta yo todo el tiempo estaba enojada y eso la verdad es que no es no está padre no está padre para tu cuerpo no está padre para tu salud mental no está padre para tus hijos porque tantito te dicen oye oye lo estás haciendo según tú porque quieres que tus hijos estén bien y resulta que pues salen hasta regañados cajeteados y manchados porque dices oye déjame trabajar pero yo creo que cuántas veces nosotros no nos hemos tomado el tiempo de disfrutar las cosas de comer con calma de de disfrutar el evento de disfrutar el lugar de donde estás de disfrutar la vacación correle córranle rápido que nos va a dejar el auto o sea siempre estamos a las prisas bueno y qué pasa si nos deja el autobús no pasa nada estamos de vacación sí pero es que ya pagamos el tour pues no paguen tour dejen el control yo creo que aquí la parte femenina es donde nos está fallando antes me desesperaba mucho yo quería que todas las cosas fueran rápidas no incluso hasta para irme a hacer el manicure yo quería que fuera rápido y me molestaba la persona tenerla enfrente de mí me molestaba verla yo yo rápido termine no y luego hay con un chiste malo que dice que llegó la chica latina y hay quiero uñas y le dice la la señorita de ahí que está atendiendo que por lo regular son son de vietnam y así no que son este de filipinas y le dice guácala y le dice como que guácala no mis suñas no están feas y no guácala guácala qué color entonces bueno es un chiste muy malo el punto es que eso cuando tú te cuando tú te relajas y te dejas consentir que la que los piecitos que las manitas y te dejas consentir ahí estás desarrollando tu energía femenina cuando estamos pacientes estás desarrollando tu energía femenina y las cosas fluyen yo no creía en eso ellos ya no hay gente lenta no de verdad que fluye fluye cuando tienes calma fluye cuando te dejas apapachar cuando te dejas apapachar por tu esposo cuando cuando pero cuando somos bien masculinas no 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 espérate yo lo hago yo lo hago no 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 a ver déjate consentir déjate que te lleve la comida deja que te y esa parte yo creo que nos hemos olvidado mucho que pienso yo estoy totalmente de acuerdo contigo a vi nos hemos olvidado te digo es es que como que en el momento que decidimos luchar por los derechos de la mujer y por todo lo que somos capaz de demostrar todo lo que somos capaces dejamos de lado quiénes somos en realidad no porque porque se lleva tanta energía de luchar por todo eso que quieres que no te da tiempo o no te das el tiempo de ser tú de ser de ser esa parte que eres no y creo que algo que nos podría ayudar en todo esto en el fluir también coincido contigo que cuando tú dejas que las cosas fluyan todo se acomoda no o sea vivimos en un estrés loco que de repente te sientas y dices no era tan necesario necesario que me estuviera volviendo lo que no era necesario que estuviera haciendo todo el acto exigencia la auto exigencia creo que se convierte en algo que promovemos tanto de que no tengo que ser la mejor mamá tengo que ser la mejor esto la mejor aquello yo les digo a mis hijos y se los digo así directamente yo no soy la mejor mamá o sea no soy la mejor mamá porque mi objetivo no es ser la mejor mamá yo soy la mejor mujer la mejor el y eso eso es lo que soy la mejor si de ahí pasa que ustedes me vean como una buena mamá que bueno pero yo lo que quiero que ustedes aprendan es que ustedes tienen que ser la mejor versión de ustedes yo no quiero que sean el mejor hijo yo no quiero que sean el mejor alumno yo no quiero que sean el mejor estudiante yo quiero que sean la mejor persona que ustedes pueden ser eso es lo único que yo quiero no entonces desde que empiezas a aprender y hablar sobre la auto exigencia como que les quitas una carga enorme de trabajo no yo tengo uno de mis hijos que está pasando por un momento un poco difícil en estos momentos y es un niño que se auto exigía muchísimo las mejores quería tener los mejores promedio las mejores calificaciones de mejores todo y me dice un día es que tengo tanto ansiedad porque no puedo terminar este trabajo le voy a ver siéntate respira porque nadie se va a morir si no terminas ese trabajo ni vas a reprobar el grado porque no lo terminas ni vas a dejar de ir a entrar a la universidad porque no termines ese de esas años y si se llegará el momento el punto en el que no tienes el puntaje necesario para entrar a la universidad que quieres no importa hay muchas universidades más o sea sí sí estoy de acuerdo contigo tus sentimientos por supuesto importan lo que tú crees lo que tú quieres tener en la vida importa pero importa mejor que importa más que estés bien porque te va de que te va a servir llegar con la puntuación más alta de tu escuela o de lo que tú quieras si a los tres meses te vas a enfermar porque no puedes con todo el estrés porque no puedes con toda la carga que tú solo te estás poniendo porque la verdad es que escuchamos todo de que el estrés de que esto que aquello de las expectativas pero esas expectativas están afuera son de gente externa no de nosotros mismos no entonces cuando tú decides yo ya yo ya me volví muy buena en yo no trabajo y eso o sea yo respeto los horarios de cada quien como cada quien quiera manejar su vida y la tenga que manejar yo trabajo hasta las cinco de la tarde en la oficina y yo a mí no me encuentran ni aunque se esté muriendo nadie después de esa hora en el trabajo o sea a mí me han dicho te doy este tal cosa tal cosa para que el mejor tel celular esto aquello para que estés riche no yo no estoy yo te doy mi 100% mi 110 o mi 1000% del horario de trabajo después de eso no ni trates o sea no me mandes un email a las 7 de la tarde ni a las 8 de la noche porque no te lo voy a contestar y tampoco los fines de semana porque un fin de semana mis hijos están conmigo y al siguiente se van con su papá el fin de semana que están conmigo yo trato de disfrutarlos al máximo y cuando se van yo me disfruto al máximo ese tiempo es para mí sagrado a nadie le contestó es rarísimo que te conteste un mensaje cuando vienen personas a mi casa yo trato de darles todo el tiempo porque es vienen a darme su tiempo sabes o sea como que yo aprendí a tablazos a golpes y todo muy duros que tienes que disfrutar el momento presente y si estás trabajando en un negocio que te puede dar para vivir una vida súper buena pero no lo estás disfrutando desde un inicio de nada te sirve de absolutamente nada te sirve y creo el y eso me encanta lo que dices porque me creo que todas las tres nos reflejamos en eso pero creo que creo que es no sé qué opinan ustedes pero creo que es un proceso y muchas mujeres estamos estamos en el proceso muchas todavía no entran en el proceso muchas están muy avanzadas en el proceso pero creo que aquí a ver yo porque les digo esto porque creo que todas llegamos a un punto de decir a ver bueno no sé si todas la verdad es que no estoy segura si todas pasamos pero creo que bueno de ahorita de mi círculo social creo que muchas de nosotras llegamos a un proceso como justo eso que decías el y de conciencia de decir a ver para estoy feliz no es como volverte consciente de estoy disfrutando esto estoy disfrutando esto no estoy disfrutando esto que necesito yo tiempo para mí que necesito saber yo que necesito aprender yo que necesito darme cuenta yo para poder disfrutar creo que a mí me pasó y me pasó hace tres años cuando estaba justo no es como que si mucho emprendimiento pero entonces tenía que venir por mis hijos recogerlos llevarlos pero limpiar la casa pero cocinar pero pero era pero era todo y entonces si no hacía una de esas cosas bien yo por todas mis creencias por todo lo que yo traía yo decía es que no estoy siendo tan perfecta como mi mamá me había dicho que yo era la mejor y la perfecta y la buena y la que siempre salía bien y la que todo hacía bien y entonces en un momento todo me salía mal porque todo lo hacía medias no entonces creo que y seguramente muchas les pasó por retos o circunstancias de divorcio pérdidas no lo sé a mí llegó un momento decía ver carla que dónde quieres estar no quieres estar en méxico quieres estar aquí quieres estar con tus hijos o quieres emprender a como una stop y ahí es cuando te empiezas a ser consciente y justamente se lo a disfrutar cada momento de decir no me van a correr no voy a ser mala empresaria si no respondo a todos mis clientes en ese momento no los voy a perder no voy a ser dejar de ser buena mamá sin dos horas les digo a mis hijos dos horas voy a estar en este en esta reunión no necesito su silencio no soy mala sabes como que pero creo que es como un proceso de escucharte de entenderte de darte permiso y creo que de conciencia decir este minuto estoy aquí lo disfruto lo quiero me gusta sí ok dale no no te gusta te incomoda muévete pero de verdad muévete no pero ustedes qué opinan este es un proceso todas las mujeres llegamos a ese punto de conciencia por algo en tu vida muchas no muchas no no llegan a este punto y siempre viven su vida así se los digo por ejemplo yo recuerdo a mis tías mi abuela tal vez siento que ella siempre quiso ser emprendedora siempre quiso luchar más pero por la sociedad por la vida nunca se liberó y este está esta masculinidad no le salió en algún momento decir si quiero puedo tenerlo todo a lo mejor no a los niveles que puedo pero pero si se puede tener todo las mujeres llegamos a este punto en algún momento en la vida algunas no o cómo se trabaja esta conciencia o este este disfrutar el aprender a disfrutar este momento cómo cómo se hace bien interesante lo que dices carla bien interesante porque creo que llegamos a un punto y en esta generación no sé creo que tú eres un poco más más de más milenial o eres pasando en milenial pero las generaciones actuales están recobrando más conciencia si te fijas todos estos niños zeta o no sé cómo les llaman xz y no sé qué tanto ellos prefieren disfrutar la vida ellos no quieren hacer raíces ellos no se quieren estresar en una hipoteca ellos mira porque saben que pisaron este mundo y se van a ir de él así como llegaron encueraditos no o sea no te vas a llevar nada así como no trajiste nada entonces ellos están disfrutando lo que es el momento algo que a mí honestamente me fascina platicar con con teenagers con con chicos que que dices mira lo que maduro no no es maduro es conciencia lo que dijiste entonces ya me imagino mira por ejemplo si nos vamos para atrás nosotros a una mujer que yo admiro muchísimo no que es cleopatra ya me imagino a cleopatra andando yendo a las a las prisas corriendo o sea no no me la imagino ni tampoco me la imagino rogándole un hombre diciéndole oye tuvo que mira no me ayudas con los platos no me ayudas con esto o por qué no me quieres porque no me hablaste ahí no no ella en una postura de reina en una postura de femenina y que nosotros hemos perdido ese encanto o sea y de verdad que me acuso pero por ejemplo hay otra otra mujer que también admiro mucho que es maría félix no sé si la ubiquen maría félix con todo y su con su forma de ver la vida pero ya era muy masculina muy muy masculina y logró cosas que muchas mujeres pues les hubiera gustado no pero era muy masculina y bueno aquí no estamos hablando de géneros porque no estoy hablando del hombre no estoy hablando de la mujer no estoy hablando estoy hablando de energías y para nosotras como mujeres nos conviene esta energía femenina nos conviene 100% mientras más rápido lo hagas consciente más rápido vas a salir de todas las cosas que porque incluso cuando platicamos con nuestros hijos o con nuestras parejas también somos masculinas dense cuenta damos como órdenes como que dos mandoncitas como y y si se fijan podemos obtener más por el lado tierno por el lado sutil por el lado amoroso y tal vez van a decir esta ya está enamorada está romantizándose no pero estoy enamorada de mí estoy enamorada de lo que me de los errores que he visto en los que me he enredado enredado mi vida y yo solamente para complementar esa parte yo creo que si es un proceso o sea no es algo que se que se aprende o se puede vivir de la de la noche a la mañana o sea aprender a disfrutar el momento toma mucho toma mucho porque te tienes que deshacer de creencias te tienes que deshacer de de comentarios que te que te hacen no y como les decía de todo ese ruido que hay que hay afuera de ti este yo practico mucho el mindfulness que es del el tratar de vivir en el aquí en el ahora y algo que yo le sugiero casi a toda la gente que conozco es leer que no a todo mundo le gusta pero con que te propongas leer cinco páginas al día no sabes cómo te abre el panorama en muchos sentidos no justamente el libro del poder y el ahora es un libro muy bonito que te que te ayuda mucho como a poner en en una lista de cuáles son tus prioridades de verdad no porque como les digo sea vivimos en en una me me encantó lo que dijiste y las generaciones de ahora sí es cierto vienen con un chip totalmente diferente y yo creo que mucho es porque ya nosotros nuestra generación estamos trabajando en sanar entonces cuando tú ya los ves que ellos están tan libres como que ya no vas directo anda que estás haciendo eso no es lo que debes de vivir no es es yo también escuché cuando quise entrar a la universidad del cómo se te ocurre este la mujer te vas a casar y de qué te va a servir tanto tantos años para ir a la escuela no yo hoy en día o sea no es que yo no diga que tenga que no sea importante estudiar porque si entre mis conocimientos tengas es mejor pero yo y que mis hijos no me escuchen ahorita pero yo no estoy así como de que si no vas a la universidad no vas a no porque yo conozco mucha gente muy exitosa sin haber estudiado y no quiero decir que no sea bueno pero eso eso yo creo que es por lo que los chicos de hoy en hoy en día están como tan relajados y tienen la libertad como de decirte todo o sea te hablan así nosotros que bueno no sé ustedes pero yo cuando le iba bueno yo si éramos rebelde con mi papá pero era muy difícil así que tú le dijeras algo a tu papá si no estabas de acuerdo con algo era así como que no donde cómo voy a decirle yo yo eso no a mi papá y yo a mis hijos les digo que a mí me digan lo que lo que sienten realmente no y a veces a veces me pongo a pensar este el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos no porque ahora mis hijos a veces de repente me hacen comentarios que me quedo así yo soy hoy en qué momento les dije que hablar el otro día me decían en los regalos de navidad para mi presupuesto pidieron algo muy caro de y ya ya mis hijos pues ya están más grandes no dieron algo muy caro para mi presupuesto pero dije se los voy a dar pero cuando se los di les dije ok listo disfrútenlo muchísimo porque no me costó poquito o sea no no tanto de monetariamente sino recabar el dinero para comprarlo y bromear estábamos bromeando y me dicen y que te compraste tú le digo yo nada porque no me alcanzó y voltea el chiquito y me dice bueno eso es tu decisión esa fue realmente tu decisión mamá porque aquí la del dinero eres tú o sea tú fuiste la que decidiste no comprarte no que no que por el que nos hayas dado a nosotros o sea como diciendo no me haga sentir culpable a mí por por tú no tener regalo de navidad no y si te quedas y digo que qué onda porque si a mí mis hijos me sorprenden muchísimo se tienen una libertad para decir las cosas que yo realmente les aplaudo y a mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente dice la generación de ahora es intocable son de cristal no les puedes decir nada yo les digo no la generación de hoy en día son bien valientes porque tienen que enfrentarse a un mundo donde nosotros no nos tuvimos que enfrentar yo creo que una de las cosas que de los distractores más importantes que tenemos en todos los sentidos es la comparación o sea si tú por ejemplo carlaterones con un grupo de empresarias no que tú tú andas mucho en ese ámbito y ya empieza una a ganar más que la otra y la otra está teniendo más éxito y las otras empiezan a sentir chiquitas y no significa que tú no te estés esforzando igual o más no significa que todos estamos en diferentes momentos de nuestra vida diferentes caminos diferentes circunstancias entonces es como abrazar todo eso que te hace a ti que en este caso la feminidad si es cierto a mí nos pasamos yo yo también me declaro culpable yo creo que la mayor parte de mi vida yo he vivido en la energía masculina porque me han tocado roles de desde ser la hermana mayor de siete desde tener que sacar adelante a dos niños en una familia de tres es como que yo me tomé ese papel y que y que me cuesta trabajo a mí a dejar de entrar a un hombre a mi vida me cuesta o sea literalmente esté confesando me cuesta porque empiezas a ver las las partes de esa persona cuando entra a tu vida y dices yo creo que quiero esto no yo ya puedo hacer esto sola no necesito no necesito esto pero sí que diferente cuando lo empiezas a ver como dice avi no qué bueno que te dejes apapachar qué bueno que porque sí es cierto sí a todos a todas nos hace falta a todas nos hace falta cuando cuando vas a conocer a alguien te invitan a salir y dicen no yo pago yo pago yo pago tú tú muy empoderada oye deja que te pague carla yo tengo una una pregunta para ti porque así como mujeres digo tenemos idea tenemos muchas sueños pero cómo saber cuál es lo ideal yo sé que es la pregunta del millón pero cómo saber cuál es el negocio ideal para la persona que qué elementos tiene que considerar la persona para decir ese es ese y sí justamente es la la pregunta del millón creo que tiene que ser algo que que realmente a ti te apasione o sea que realmente a ti te 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 tiene o sea hablando por ejemplo de servicios el negocio de servicios tú puedes decir bueno es que a mí realmente me apasiona enseñar no si a ti te sabes que te apasiona enseñar y lo haces y te sale muy bien y les pues claro que lo puedes monetizar lo puedes convertir en un negocio en algo que puedes generar dinero por hacer eso que tanto te gusta si tú dices bueno es que yo soy muy buena en hacer eventos no me encanta hacer eventos y me encanta que la gente llegue y que entonces que que se sienta bien y que esté todo bien organizado y que bueno es algo que a ti realmente te apasiona creo que a mí que no no en nuestra generación no nos enseñaron a averiguar qué es lo que realmente es tu pasión o sea que realmente te gusta hacer a ti porque nos decían tú puedes necesitas ser abogado porque tu papá es abogado tú vas a ser un buen médico porque tu mamá es médico no entonces no nos enseñaron a descifrar esta pasión que que tú eres hay cosas que siento yo que eres bueno y hay otras cosas que te gustan hacer tú puedes gustarte cantar pero a lo mejor todavía no eres muy bueno no y es creo que aquí es eso a mí creo que el mejor negocio es algo que a ti realmente te apasiona hacer porque hay veces que por ejemplo a mí me apasiona mucho el contacto con las personas me apasiona mucho enseñar y le agrega marketing porque es algo que estudié es algo que sé es algo que que lo tengo en conocimientos pero entonces por eso volví mi negocio a esto porque me gusta enseñar si tú si tú sabes que sabes ser pasteles y a lo mejor no tu negocio no es vender los pasteles pero lo mejor es enseñar a mejor a más mujeres hacer los pasteles entonces tu mejor negocio es enseñarle a vender los pasteles no claro y lo que sí te puedo decir es que que muchas mujeres también hombres también porque no 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 es no es de género pero es como nos da miedo las redes sociales y nos da miedo enfrentarnos a las críticas enfrentarnos a la tecnología a lo nuevo que está surgiendo el mejor negocio es poner tu pasión en un medio donde mucha gente te vea que son redes sociales y otorgar ese servicio o sea brindar ese servicio que al final va a ser remunerado y creo que como dice él y a mis hijos ahora yo les estoy enseñando a que encuentran esa pasión para que trabajen de para que el trabajo no sea trabajo sino que vivan de eso vivan de de que mis hijos me dicen que mamá yo quiero ser futbolista es que yo yo no les digo como él y yo no les digo voy a la universidad ser el mejor futbolista no es como práctica práctica y si tú igual no eres tan bueno y no te mandan a la selección pues entonces pones unas canchas de fútbol y entrenas a los niños a lo mejor tú no los entrenas pero a lo mejor y contratas a gente que los entrene creo que esa parte es como el cambio que estamos haciendo de decir no es el mejor negocio porque mejor negocio pues el mejor pagado pues mejor métete a vender cosas ilegales y creo que ese va a ser un muy buen negocio no pero realmente pero ilegal pero buen negocio no y al final también estas estas familias que creo que son ocho las que controlan el mundo no los los rockefeller los bayern la misma reina van van pasando su su riqueza de generación en generación y por eso es que pensamos que pues si fue abogado mi padre yo tengo que ser abogado y mis hijos tienen que ser abogados porque tenemos un despacho de abogados porque tenemos un buffet de abogados por etcétera no pero si no ya eso es muy arcaico la verdad es que pisamos este mundo pero también así como lo pisamos nos vamos rapidito pronto decía mi maestro de jurismo pronto cuando me voy a morir pronto pronto disfruta porque disfruta porque disfruta porque no sabes cuándo es la última el último suspiro no no tenemos asegurada las dos próximas horas pero con esto que dices carla pasión pasión por lo que por lo que me gusta que incluso podemos agregar que es yo pago por hacer esto de verdad que pago pago el precio no importa me encanta me encanta que ni siquiera lo veo como un trabajo que no lo veo como algo con con esfuerzo que también es otra creencia que nos implicaron que es que con esfuerzo todo se puede no con esfuerzo mejor sigan por ejemplo como la madre 13 calcuta que decía todo con paciencia y perseverancia a mí me encantó paciencia y perseverancia todo se logra y también diciendo que decías que eres bueno para eso entonces para saber que soy bueno para eso yo les tengo un tipo el tip es que siempre las personas te lo están diciendo siempre te dicen oye esto que rico te dice ay no no le faltó sale falta no está bien bueno de verdad hasta deberías de vender también cuando te dicen oye guau que bien hiciste esto guau que bien manejaste guau que bien lo negociaste guau y y tú te haces el el síndrome del impostor no te haces el chiquito que dices no 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 es para tanto pero lo que sí quiero hacer es ser diseñadora de salas y dices mami pero si estaba también tus enchiladas era para que hicieras el mole exportarlo al alto vacío pero pues bueno o sea al final del día tenemos que poner los pies en la tierra para poder emprender para no llevarnos esas revolcadas que la vida luego nos da en el emprendimiento y luego no eso no funciona eso no funciona pues no funciona porque ni estabas preparado ni ni te gustaba al cien por ciento sólo porque se te vino la idea de que el compadre vendía eso y tú también y ni ni tampoco era tan bueno no entonces ponernos los pies en la tierra y el último el último hablando solamente de esto es de que muchas mujeres me dicen ay carla es que quiero crecer mi negocio bueno y cuánto quieres ganar cuánto cuánto quieres vender no pues pues como 100 pasteles ok puedes hacer siempre no no creo y entonces ya si tú dices si vas a empezar algo y desde el principio estás diciendo no creo creo pues no va a pasar no va a pasar que les digo a ver tú puedes ganar de estos cinco mil dólares no hay no no creo mucho gusto y aquí ya sé y me pasa mucho de muchas emprendedoras que no nos creemos capaces por nuestras creencias limitantes de decir claro por esta pasión de un pastel yo conozco gente que por galletas o pasteles tienen sucursales sucursales o sea claro que sí puedes creo que es la confianza de este de estas techos mentales y tu confianza de decir o sea yo trabajo al final con las mujeres que dicen va si puedo no sé cómo pero sí puedo no y hablando de pasteles muchos dirán ay bueno ya ya chole con lo de los pasteles no es que es un buen negocio si yo recuerdo una arquitecta ucraniana de hecho ella diana ay se me fue el nombre pero el apellido pero ya estudió arquitectura y después hizo moldes para pasteles porque le tuvo hijas y le gustaba hacer pasteles pues ahorita tiene uno de los negocios más grandes y sólidos por los moldes que hace de pasteles y los pasteles reconocidos que vende a puro top 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 no a vip entonces de alguna manera un sueño que tú puedes decir que es chiquito se puede hacer enorme pues un gustazo que rica que rica charla que rica charla chica sí yo creo que creo que el último mensaje que yo podría dar es que sobre todo yo tengo dos niños y una niña no es entonces es como como yo creí yo rompí muchos techos mentales muchas creencias muchas cosas que yo venía que que estuvieron mal bien regular con mis papás se los agradezco vaya no pasa nada y es como que ahora yo que voy a hacer para mí como mujer no en este mes de la mujer como y cómo se los voy a transmitir a mis próximas generaciones no sea como creo que empoderar a mí a mi chiquilla no es empoderar la y decir tú puedes sola y tú sola y tú sola no si tú puedes sola pero qué padre sería si estuvieras con alguien tú decide si tú quieres si no si ese mujer si es otra mujer si es un hombre si eso no lo sé pero es como si tú vas a ser feliz pero no quiere que se abran a las posibilidades de 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 que hay de que mujer yo puedo sola yo todo yo esto yo esto como dijo a vida de la posibilidad de también recibir y y también como abrirte a decir bueno sí defiéndeme sí págame sí sí protégeme no yo puedo yo sé que puedo sola pero también está bien padre que alguien más te ayude y te apoye no entonces bueno yo cerraría con eso y y gracias gracias no no qué rico qué rico el y pues yo nada más este decirles que si también coincido en yo tampoco no soy feminista y yo tengo dos hijos varones entonces yo mis pláticas con ellos son mucho sobre sobre si la energía femenina y si sobre todo a mí me da es un poco preocupante para mí la manera en cómo han crecido los hombres a lo largo de la vida como que yo aprendí a tener mucha compasión porque desde que me metí al mundo de la salud mental me he dado cuenta que el hay más hombres que mujeres que se suicidan y eso es porque crecieron creyendo que como eres hombre como eres fuerte como tú tienes que proteger como tú tienes que tienes ese rol de de no llores de no esto de no aquello este por eso es porque como desde desde chiquito siempre se les dijo no llores sólo las niñas llora o no esto no entonces yo tengo como que yo siento como una tarea muy grande educar a mis hijos para que no crecen con esas creencias no así como así como tú dices que decirle a tu hija todo lo que puede lograr y todo lo que puede hacer yo también estoy tratando de inyectarles a mis hijos también un poco de esa energía femenina para que ellos también porque yo considero que los niños son y muchos y no justificó violencia para nada de ningún tipo de violencia pero como crecieron creyendo que tienen que ser fuertes entonces también eso implica que eres el rol que domina porque como tienes que ser el fuerte como tienes que ser el proveedor como tú tienes que ser esto entonces también tú tienes la batuta de todo no y a veces lo llevan al extremo creyendo que pues te domino con maltrato no a ti como mujer entonces es como que crecieron con una línea muy 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 delgada entre que sí puedo hacer como hombre y que no porque para los hombres ha sido mucha restricción en todos los días no restricción y presión presión de que tienen que ellos tienen que hacerlo y y también nos estamos poniendo esa presión nosotros no entonces recuerden recuerden si yo me comporto un poco femenina voy a permitirle al otro que sea masculino y me voy a quitar mucho peso de encima definitivamente y el otro va a estar feliz y encantado pues se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por estar en este episodio muchas gracias Carla muchas más porque creo que es importante este tema para también para todos los mujeres hombres emprendedores sí muy rica muy rica la charla muchísimas saludo un saludo para todos en mentaliza y también para atrévete emprender nos vemos pronto que estén muy bien hasta luego